hola como están amigas y amigos saben que de memoria tengo 21 minutos así que no me voy a extender quería no estoy pensando la memoria porque cuando vaya a subir el vídeo me va a pedir que me va a decir que no tengo memoria me quedó lindo el pelo no no me hice la tinta solo me lo lave me hizo bien la tinta esta vez la mujer esté bueno quería contarles que estoy muy feliz con todos ustedes como siempre que se suscriben al canal y me dejan como siempre sus hermosos comentarios y sus hermosas palabras y bueno gracias a todos ellas somos más de 700 personas en el canal así que bueno si dios quiere falta poco para llegar a los mil suscriptores que necesitamos para que este canal sea un canal realmente considerado por youtube como un canal este bueno y vamos a hacer un gran sorteo más grande que el de los 500 suscriptores y dios quiere y bueno algunas personas del sorteo anterior no me han comunicado si pueden comunicarse otra vez conmigo porque vieron que los de los aviones estaba andan mi gatitos por acá estaban suspendidos los vuelos en muchos países y en otros de a poco van a ir abriéndose así que bueno ya tengo a mi amiga que es de eeuu para mandarle porque ahí en eeuu ya van los los vuelos ya van así que bueno tenemos que ver los demás países este cintia es otra de las ganadoras que me acuerdo que vive en méxico yo ya hablé con ella cuanto sepa que van los aviones allá le voy a mandar las cosas después tengo a tania que vive acá en corea y alguna chica más de corea que me mande otra vez por favor mensaje porque anduve no anduve bien ustedes saben del cuerpo y todo en esta semana ya tengo otra vez fecha con el cardiólogo y con la fibra la de la con la doctora de la fibromialgia para ver el tema o no me tomé la presión sólo tomé la pastilla a la mañana para ver el tema de la presión y eso así que bueno vamos a ver estoy copada con mi pelo es que ayer me lo lavé y me quedó bien lindo bueno espero que les haya gustado los vídeos del acuario falta un vídeo subir pero como yo sé que están esperando este vídeo la continuación de mi vida en corea con bueno en realidad no en corea todo porque yo me casé en uruguay primero viví 13 años en uruguay con mi primer esposo y después vine a corea y acá conocí a mi segundo esposo o sea que siguen esperando la continuación de mi vida con estos dos hombres que me he casado en estos 23 años así que bueno estoy acá con mi mate es la hora del mate me dormí una siesta porque estaba muy cansada de ayer y aparte como siempre me levanté temprano este bueno les voy a comentar mira cada vez me escribió una chica de cuba me puso que bueno que no tiene que sólo puede tener acceso a partes de la información que publicó y que en realidad tiene la curiosidad de saber cómo pudo tener dos matrimonios con coreanos cómo pude tener matriz dos matrimonios con coreanos que si no es la tradición muy severa en cuanto al matrimonio y bueno yo le contesté un poco brevemente acá le puse hola mucho gusto cuando hay amor sobrepasa las tradiciones y como ves tan severa no es porque mis esposos se casaron conmigo o sea que quise decir acá que cuando hay amor verdadero no importa ni la raza ni el color ni la cultura nada nada ya ven que bueno mi primer esposo ya les conté y ya vieron que se casó conmigo aún yo teniendo un hijo de uruguay de uruguay o sea mi hijo ya era mío cuando me casé con él o sea igual él lo aceptó y se quedó conmigo nueve años a pesar de que yo no quedaba embarazada de él o sea no se fue corriendo el primer año en el segundo porque yo no tenía un hijo propio de él al contrario me dijo vamos a criar a tu hijo como mío como siempre y no importa que no tengamos un hijo mío ya ya ven el amor que él me tenía o la buena persona que él era vaya a saber pero él se quedó conmigo a pesar de que yo tenía un hijo o sea de otra raza ni siquiera era coreano y a pesar de que yo estuve nueve años que no quedé embarazada y ya pensábamos que no iba a quedar imagínense en una mujer después de tantos años ya piensa que no va a quedar embarazada a pesar de que todavía estaba joven yo tenía 32 años cuando quedé embarazada de mi primer hijo coreano y bueno y le dije que como ve tan severa no es porque ellos se casaron conmigo o sea si fueran tan como están condescendientes con la tradición y respetaran tanto la tradición no se hubieran casado conmigo incluso yo estoy hablando 23 años antes que seguramente cuando yo me casé con él no habían tantas chicas casadas con coreanos que ahora porque ahora cada vez hay más pero cuando yo me casé con él no éramos muchas las privilegiadas que nos casábamos con coreanos así que yo es lo que pienso cuando hay amor porque a mí me ha pasado ustedes lo pueden ver yo soy un ejemplo vivo de que los coreanos pueden pasar arriba de su familia de su madre de la tradición y de todo o sea mejor ejemplo que yo no van a tener aparte hoy me escribió otra chica que estaba muy triste porque los prototipos de las de las chicas que los coreanos les gustan yo ya les dije que los coreanos no son coreanos porque son coreanos son hombres y el coreano se enamora si tiene la oportunidad de enamorarse con otra mujer se enamora igual o sea no se va a enamorar solamente porque si una coreana de 45 kilos blanquita y de pelo lacio no 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 quítense eso de la idea que no soy yo la única excepción conocemos muchas mujeres descendientes de raza negra que han se han casado con coreanos porque esta chica es descendiente de raza negra no sé si es mulata o madre y padre de raza negra o solo madre o padre no importa eso no importa o sea los coreanos se enamoran como cualquier otro hombre del mundo sino los americanos que son todos rubios no no habría mezcla de americanos con rubias eso era antes en los tiempos de la esclavitud pero ya cambió todo si no nosotras tampoco podríamos enamorarnos de los coreanos por la sociedad que dirán no o sea ya fue eso estamos en un mundo muy globalizado ya los coreanos no sólo viven acá viven en eeuu viven en canadá hace años pues no es de ahora viven desde siempre nosotros en argentina en uruguay en europa y ellos se acoplan a otra sociedad a otra cultura y porque todos le tienen que gustar las mujeres coreanas o sea yo creo que a los hombres los hombres son hombres y les puede gustar cualquier mujer ya saben cómo son los hombres me entienden no este y bueno no no esta chica está no no entiende dice que que por más que yo explique ella no yo ya le expliqué que yo tengo una amiga de república dominicana que la conozco desde hace desde que yo llegué a corea ya también llegaba a corea y ella es mulata también o negra o sea el padre por lo menos era de raza negra y la madre creo que también y ellos tienen tres hijos hermosos con un coreano una de la edad de mi hijo han un y dos más chicos o sea no existe eso y justo esta chica también es de república dominicana este no piense en eso hay coreanos con africanas hay coreanos con chicas de ecuador que son mulatas hay coreanos con gente de raza negra de eeuu eeuu y hay coreanos con gente negra de república dominicana no piense en eso ya si no yo no me hubiera casado dos veces con mi cuerpo esbelto mi esbelto cuerpo no 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 ya les voy a contar algunas cosas que yo sé que les gustaron a mis esposos de mí y no es esto que ven aquí precisamente no creo que sea mi belleza corporal corpulenta bueno y bueno llegamos a corea se acuerdan llegamos a la casa de mi cuñada a mokpo en la ciudad portuaria también estuve ahí con unos 15 días no la pasé muy bien porque no son las personas cálidas como nosotros con los sobrinos con los no 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 algunas me dirán mía y mis cuñadas y mis cuñadas y pero bueno a mí me tocó esa familia y no hay nada cariñosas ni amorosa así que bueno después de ahí nos tomamos un barco para yeyudo la isla de yeyu varias horas no me acuerdo cuántas horas ahí en la isla de yeyudo vivía mi ex cuñada la más chica que es la que tienen un barco con el esposo que era capitán les conté y ahorraron y compraron un barco y mi esposo vino a trabajar para ella entonces mi cuñada se encargó de conseguirnos una casita para alquilar ahí en yeyudo ya que mi esposo estaba navegando no estaba en tierra cuando nosotros nosotros llegamos a corea y bueno ella nos alquiló ahí una casita había que amueblarla y todo no tenía nada era un vieron la película esta de los los bichos está como es parásitos los chías bueno era un chía también o sea era un subterráneo tenía que bajar una escalera abajo y había un apartamento y mi apartamento en sí estaba lindo estaba era bien grande yo tengo fotos no era húmedo o sea por lo menos no estaba feo estaba lindo acá cuando te alquilan las casas te alquilan con todo reciclado o sea todo tapado te dan el empapelado bien los pisos bien todo bien por eso parece que vivimos en casas de que no son como las casas de nuestros países algunas que son o que tienen las paredes rotas o no no porque acá te la antes de alquilártela te las empapelan todas y te hacen todo el piso nuevo entonces me alquilaron esa casa que no era era un sótano este tenía dos cuartos uno para los niños uno para mí un living comedor cocina enorme era un cuarto bien grande tenía la cocina en el fondo lo que no tenía mucha ventilación porque como les digo y como di es una casa abajo de la calle o sea la calle está allá y la casa está allá abajo entonces no tiene mucha ventilación no te entra el sol no te entra el viento no te entra el aire aunque a pesar de eso tenía ventanas pero hacia un patio un patio interno entienden pero el sol ahí no se veía nunca bueno pero igual vivimos bien yo estaba contenta que me había ido de aquel apartamento de ricos para irme a ese sótano porque era mi lugar mi espacio con mis cosas y mis hijos y yo podía estar sola con mis hijos mirar la tele comer hacer lo que yo quería cuando yo quería resulta que cuando yo llegué les cuento que vieron que me sobraron unos 10 mil dólares del apartamento entre que pagué la hipoteca compré los pasajes para venirnos y todo póngale que no me acuerdo pero yo creo que tendría unos 10 mil dólares se los di todo a mi cuñada porque mi ex esposo no estaba y ella me tenía que comprar todo el equipamiento para la casa ahí empezamos a ir a comprar compramos la cama pero toda la plata pagaba ella porque yo no sabía hablar coreano ni nada cuando vine compramos la heladera bueno todos los electrodomésticos una cocina aspiradora, ropero todo con mi plata todo con mi plata ¿no? bueno y está pero yo nunca más vi el cambio de esa plata o sea si quedó plata o no, no sé yo no vi ella me dejó ahí me equiparon la casa me dejó ahí con mis hijos y me compraron una bolsa de arroz unos mandú una bolsa de mandú me acuerdo unas cosillas unas cosas no me compraron carne no me compraron verdura nada ay que susto era mi hijo solo me dejaron con cosas los pañales de los niños del niño chico y aparte a Hanul me lo habían puesto en un jardín para que ya empezara a ir al jardín y empezara a aprender coreano porque Hanul vino con 4 años Hanviol vino con 9 meses a Hanviol todavía no lo podía mandar al jardín tenía que esperar hasta el año y medio más o menos este... así que bueno Hanul empezó a ir al jardín no tuvo problema creo de adaptación él feliz vieron que los niños a esa edad quieren estar con niños no quieren estar con la madre todo el día o sea ellos quieren estar con niños jugar mirar sus programas de niños etcétera etcétera no estar todo el día con la madre en la casa se aburren o sea quieren jugar y un jardín es un lugar donde aparte de aprender van a jugar y a comer entonces es mucho mejor que vayan al jardín yo mis hijos al año y medio ponen al jardín pero bueno Hanul acá empezó a los 4 años aunque ya en Uruguay iba al jardín este... y bueno y ahí me dejaron nunca más vinieron y... no tenía plata yo... no conocía dónde comprar las cosas no había un súper cerca porque salía a dar una vuelta no había ningún súper sólo un almacéncito de barrio que sólo venden acá en los almacenes de barrio como yo tengo uno ahí enfrente venden lamión, chachamión, pipimión cigarros galletas snacks bueno... refrescos cerveza soju pero lo que es carne verduras todo eso no conseguís en un almacéncito de estos de barrio comunes o sea me dejaron sin nada sin plata sin yo moverme donde sabía después vino me llamó y me dijo que me iba a llevar al centro damunakachok donde yo les dije que enseñan coreano acá a todas las mujeres extranjeras casadas con coreanos que es un gran apoyo cuando una recién viene y más en aquel entonces donde en la isla de Yeju no habían latinas habían algunas latinas que conocí por medio de facebook una vez que tuve internet y pude conectarme con el mundo y empecé a conocer latinas que vivían acá en Busan en Ulsan en Seúl pero no vivían latinas solo una que yo conocí que es uruguaya la conocí pero la vi una vez sola mientras estuve allá porque ella enseguida de que yo me fui a vivir allá ya enseguida se mudó a Seúl así que todavía esa mala suerte tuve de quedarme sola otra vez eso sí mi mejor amiga que vive acá en es mexicana pero vive acá en Inchon fue a verme una vez fueron con su familia a pasear a la isla de Yeju y fue a verme me fui a encontrar con ella fuimos a comer a su hotel fuimos al Noreban los niños jugaron porque mis hijos y los hijos de ella tienen la misma edad así que bueno fue un momento muy especial y muy agradable estando totalmente sola un año y medio vivía en la isla de Yeju me estoy apurando porque no tengo más tiempo o sea que esta historia va a quedar acá hasta que yo pueda sacar un poco de memoria voy a subir las fotos que me quedan al Facebook así borro todas las fotos y ya borro algunos videos creo que me quedaron de ayer también voy a subir otro video de ayer porque así lo puedo borrar y me queda más memoria en el teléfono bueno solo quería decirles muchas gracias gracias quería contarles un poco más de mi historia yo sé que a ustedes les gusta escuchar cómo fue mi experiencia casada con estos dos hombres hombres con uno veinte años y con el otro ya el mes que viene vamos a cumplir cuatro años este y bueno decirles que todo es posible que no piensen que no son menos que nadie que nadie más que ustedes somos todos iguales nadie por ser blanca o ser modelo el cuerpo es algo efímero la belleza es efímera lo que queda es la personalidad los sentimientos aunque a veces no lo miren de primera se dan cuenta después de que entran en contacto con una persona ya no ves la belleza externa sino ves su interior así que bueno gracias chau nos vemos